Hoy incluso recogemos de la prensa una gran cantidad de mujeres que están siendo violadas, sobre todo, y vamos a quedarnos en Santiago, pero eso está ocurriendo en todo el país. Mujeres jóvenes que van a tomar el concho. Aquí en Moca hay muchos cuentos de las jóvenes que pedían bolas cuando iban a las universidades, ahí en Juan Lopito. Y quiero llamar la alerta a los padres, a los jóvenes, a que sigan hablando con sus seres queridos sobre el cuidado que hay que tener cuando va a utilizar el servicio de un concho, de un Uber, de un vehículo público en general, de cualquiera, sin importar, de una guagua. Cuando es la guagua, da la garantía de que como hay 10, 15 estudiantes, es más confiable. Pero sobre todo cuando se va a usar el transporte público, en Santiago veo que se aprovechan los conchos, los taxis, hay varias anécdotas, inclusive la semana pasada estuve hablando con una joven que fue violada, no solamente asaltada, algunas son asaltadas y violadas. Acceso sin límites.